de capítulo anterior porque me la pusiste así no porque ya estábamos de hecho yo la bajé cuando ya estábamos jugando que o sea como no se grabó nada del capítulo anterior porque me lo movieron solamente llevaban un capítulo no esto es el tercero el primero está bien ya llegamos vestidos se perdieron todas las cosas eran buenos chistes como empezamos esto como explicamos esto simplemente no le diste play mario porque estamos jugando cuando yo bajé porque no le diste play no manches bueno bienvenidos a xenomenoide nos perdimos todo un capítulo pero a grandes rasgos lo que pasó es que nos vestimos fuimos por cereal desayunamos encontramos el puente nos perdimos y pudimos desayunar fuimos sobre el puente y estamos ahora en un caos porque en la nave con a dastra y este y luego con sodoma y arrastra mesta y así que más pasado mario ahora tengo que ver a dastra porque si no no voy a entender sus estúpidos chistes donde tampoco les ya les no te preocupes nada más se trata del viaje de brad pitt para encontrar al padre de luke skywalker que al final termina si la pienso ver algún día algún día o se voy a estar callado hasta que te dé la gana verla si no dejes nada de a dastra y otras películas espaciales mira el traje de de strongman esta gravedad no la de los puntos de registro quieres ser manualmente un guerrero vencerá los puntos de los puntos de registro todo tendrás que apretar y si el alien no sale la gente se aburrirá se pone en que estamos ambientados en el año de en el año tres mil después de cristo luz y libertad esto es este canon según yo sí y también es saga de géminis porque dijo canon este para los fans y que te crea oye qué significa esa palabra que acabas de mencionar de dimensionar de dimensionar de crear se le llama arte mario no lo puedes repetir el arte de amarte por la muerte el arte de amarte el arte de amarte por mapa busca ayuda busca ayuda busca ayuda porque estás bien enfermo a ver cabrones quién va a jugar ahora no el este ay este cabrón con la araña de miquel la araña de miquel cuéntanos cómo has estado aquí dónde está lo he matado amigo no creo que si es por ahí no o sea tienes que apagar el fuego de alguna manera a la gran de plata y ya lo mataron o sea mataron es canon la muerte de la araña si es canon arrastrate por ese hueco es canon la muerte de la araña de miquel hay que preguntar a los fans cómo pueden girar tan rápido ojalá bruce willis hubiera podido hacer eso hacer esto oye cómo lo estás haciendo ni siquiera escucho los piscos de creo que está diseñado para hacer mi equipo si valió todo aparte como frena se ve muy doloroso todo bueno como sea quiero decirles que lo siento mucho por el primer capítulo que se perdieron la neta se perdieron unos buenos chistes al que él estaba desnudo conoció a muchas personas aprendió sobre la vida en la nave espacial somos Ripley Ripley ese no es un personaje de Smash que le pasa a esa carga brincando esto servirá mantén D para abrir el inventario y usa la vengala invéntate una excusa y en ese caso uuuh vengala una gran banda perdón aprovecho y se le acaba esto no se te acaba es infinito no lo ves nada no acércate las cosas porque te prenden acércaselo a tu cabeza allá al fondo me salió oscuro no aquí está estoy ahogando pues tienes una pinche vela en la mano prendida ¿cómo funcionan las vengalas? mira mira cómo funcionan las veganas ¿han visto el meme que luego mandan? o sea ¿no han visto el video que luego mandan por redes sociales? el meme donde agarra y mandan un huevo un huevo bueno me han dicho dos huevos con una salchicha gigante y dice mira hija lo que te pides por ser vegana y abajo le conté mamá soy soy este lesbiana no vegana yo voy a hacer ¿qué va a decir? eeeeh coger objetos coger todo jaja puto al lado con la cabeza no necesito ser pelón jajaja yo necesito ser pelón jajaja a ver enséñame algo interesante ya voy ya voy estoy aprendiendo como las temáticas de este juego El fenomenoide que ha jugado este juego es Mario Dice Mario que ya se lo acabó, ya lo platinó, ya todo este juego Creo que está perdido, ¿por qué vas a regresar por el mismo túnel que fuiste? ¿Por qué estoy investigando? ¿Y qué haces cubierto? Que estoy perdido O sea, es que tengo que ir por allá, pero no tengo que pasar por allá Tiene que haber un botón, güey, siempre hay un botón Ah, pero no fuera baño porque ya lo hubieras pasado Dice, no soy yo Ah, cierto, es otro petejo Ay, se me cae mi venda, ¿cómo la recojo? ¿Se va a quemar tu... ya? No, no, ya sé Se te acabó Bueno, muy realista el juego, ¿no? Sale un icono de... ¿Tú Luis, has visto algo? Sale un icono como de... Aquí hay algo, pero... Ah, ese Sigue el cable Algo va a pasar Ahí está Un alien Un alien Pues ahí dice muchas letras como el del Guasón, mira, dice Dice Word, dice... El Bromash El Bromash ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Bromash? ¿Y por qué lo vamos a ir a ver? Son amigos del SEAL Sí, son amigos del SEAL El Bromash Yo conocí a Hermanotas la semana pasada Vino a dejar algo a mi trabajo Y le dije, sí ¿Te toqueteo? Sí, Hermanotas dijo ¿Cómo estás, Benjamín? Y dije, sí Ah, soy Hermanotas Vengo a dejarle un paquete Un güey así mamado alto Y sí, tienes Hermanotas Ya que era aquí Soy Hermanotas Sí, así me dijo Soy Hermanotas Es que luego cae cada cosa con Benjamín Por ejemplo, luego dice ¿Le pueden abrir la puerta a un chavo que viene vestido ahí de rosa? Y dijimos, sí Abrimos la rosa y él traía acá droga medicinal Marihuana medicinal Mi cara Y compraron un chingo Usa las terminales para actualizar tu mapa Usa para abrir el mapa Estas son las terminales Y este juego, ¿de qué año es? 1994 No sé, 2016 Es el último juego que sacó Alien Porque alguien desarrolla juegos Sí, de Alien De Space Marine Ah Pues es un juego de Sega Ah, no entiendo No, no empiezo Chale Estos dos no perdonan nada ¿Quién es? ¿No fuera banjo? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Me vas a poner palabras en mi hocico? Este pendejo tiene nombre, ¿eh? Así que dile 2014 Las posiciones las he cambiado de sitio Las dejaste Todas en la vista Donde cualquiera podía llevarse Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer Para conseguirla Las he escondido en un momento Es de Sega Y Twenty Century Fox Pero no se ve mal, ¿eh? No se ve viejo 0-3-4-0 No te preocupes Ya nadie va a terminar Y menos después de lo que pasó También nos hemos ayudado sin medicinas Y necesitamos agua Así que ya puedes buscarlas Te toca a ti A ver si aprendes a cuidar de nuestras cosas Aprende algo 0-3-4-0 0-3-4-0 ¿Cómo es que apagarlo todo? Pues es que está prendido, güey. Tienes que apagarlo todo. No, esto es para grabar. Ah. Inusando. Arigato. K-K-K-K-Wai. Estamos en... Sebas. ¡Sebas! Lo toqué. Establece la corriente de las zonas de centro. Eso es lo que tienes que hacer primero. Ahí está. Eso, papá. ¿Viste lo que corrió, güey? ¿No? ¿Tú viste algo? Sí. Sí, güey. Yo lo vi. ¡Au! Tenía que agacharte. Te lo entró gustando en tu cabeza. Estás en la quemadura ahí. ¿Pero qué demonios han ocurrido? ¿Por qué es japonés? Era una... Era como el lishibuya. Porque no es japonés, es alien, ¿no? Es gringo. Alien es gringo. El alien es gringo. No, pues, pero me refiero a que la cultura es gringa, ¿no? La cultura la tiene tu tía. Mira, Sebas. Este es Sebas. ¿Tú y yo? Usa una esquema... Usa las gemas del infinito para abrir... Ahí decía pollo. Solución curativa. Ah, la solución curativa. Guau, esto está muy complicado. Ahora, arma una cadena de electrones. Gringa. Con su estado equivalente. Compuente adhesivo. Y qué más. Este pedo está bien científico, ¿no? Ay, ya está, está bien caro. Hay un sable de luz al lado. Un objeto fabricado. No pensé que fueras a caer por ahí. Luego, desbloqueado. ¿Has entendido que no vas a poder pasarlo? A ver, ¿se ha entendido, cojones? No, es el de Little Nightmare. El Little Nightmare. ¿Le voy a jugar, Luis? Ahí lo tengo. ¿Le voy a jugar? Bájatelo ahí. Este terror está chido, la neta. Pues no da miedo, pero sí. Está perturbador en rap. No tan perturbador. Después de ver el Cien Pies Humano y otras cosas, creo que eso no tiene nada de perturbador. Te quedas insensible. De hecho, sí. Después de ver ciertas películas, quedas insensible. No me causa gran cosa. Hizo brincar a Javi como Flanders. Sí, porque a Béron le encanta brincar. No sé si son fálicas. ¿Saben a qué me refiero? ¿Eh? A ver, sistemas. Ahí está, mira. Enlaces de salida. Apagar todo. Apagar todo. ¿Cuándo son botones para apagar todo? ¿Ya se acabó tu reloj? Sí, nos vamos en el siguiente episodio. Tal vez sepa qué hacer con mi vida. Tal vez. Bye, bye. 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 Titi, titiri. ¿Te imaginas? Titi, titi. Sigue avanzando por la... Ah, ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.